Amigo, ¿sabes qué? Que estoy haciendo una carrera contra este canal y solamente tú decides quién gana. ¿Ves este botón rojo? ¿A que sí? Pues simplemente coges tu mano y haces... ¡Pum! Y se convierte en gris automáticamente. Para este segundo episodio, como siempre, nos va a acompañar el grandísimo de... ¡Franiela! ¡Hola, hola, chicos! ¿Qué tal estáis? ¡Franiela! ¿Sabes a lo que hemos venido? ¡Correcto! Sé a lo que hemos venido. ¡Vamos a testear vuestros vídeos! Este es de los más interesantes del vídeo. Si tienes una cama elástica de las nuevas, luego tienes una caja encima y rompes la cama elástica... ¡Esta se quedará volando y podrás volar tú también! ¡Qué maldita locura! Para este vídeo tenemos que encontrar una cama elástica y unas cajas. Yo te diría que yo voy a intentar encontrar las cajas. Y yo, las camas. ¡Camitas, camitas! ¡Cajas, Franela! He encontrado cinco cajas. ¡Genial! ¡Tengo camas, tengo camas! ¡Vale, genial, Franela! ¡Lo hemos hecho súper rápido! Vamos a tener que hacer una pequeña Rambo para que este truco funcione de verdad. Ahora se supone que lo único que tenemos que hacer es tirar una cama elástica justamente aquí. ¡Cuidado, Franelita! Ahí está. Y ahora tirar una caja encima de ella. La voy a tirar justamente en el punto rojo. ¡Perfecto! Ahora se supone que si rompo la cama elástica, la caja se deberá de quedar flotando. Y como pase esto, será el mayor bug del mundo. Así que 3, 2, 1... Y... ¡Uuua! Tienes que irte justamente abajo donde hemos construido la rampa grande. Y después cuando yo te diga, tirarme, ¿vale? Y ahora mismo me pongo aquí. ¡Ojo, Franela! ¡Tírame! En 3, 2, 1... ¡Ya! No me lo creo, no me lo creo, no me lo creo, no me lo creo, no me lo creo. ¡Arta! ¿Pero tú te das cuenta de que allá arriba no te va a ver nadie de la partida? Sí, sí, lo sé. Y si tuviera una bala de Franco, ahora mismo te pegaría un headshot. Franela, yo creo que truco más que funcional. Y, Arta, ¿te podrás meter dentro de la caja o se caerá la caja? Mamastes. ¡Siguiente mito! Por gustos dice, si llevas a Deadpool herido a la agencia, los bots lo curarán. ¡Súper interesante! Franela, ¿dónde está Deadpool? Pues está en el yate. ¡Vamos al yate! Vale, Arta, tendremos que tener mucho cuidado con los bots. Sí, 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 tengo miedo, son muy otakus. Vale, Arta, pues entonces tendremos que matar a Deadpool pero sin, o sea, herirlo. Sí, no lo podemos matar y tendremos que ir súper rápido. Vale, está aquí Franela, lo estoy viendo. Deadpoolito, mi niño. Hola, mi niño, ¿cómo estás? ¡Hostias! Mi niño que me mata, mi niño. Que no, que no, vamos. ¡Franela, al helicóptero ya! ¡Corre! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Vamos a la agencia! ¡Vámonos, chavales! ¡Corre, Franela! ¡Que se desangra mi niño! Voy lo más rápido que puedo. ¡Vamos, Franela! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Oh! ¡Mi niño! ¡No! ¡A la Deadpool! Vale, Franela, rápido, 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 rápido. ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Vámonos! ¡Que no se nos muere! ¡Vamos justamente aquí, chicos! ¡Franela, vamos aquí! ¡Porque la agencia no nos da tiempo! ¡Es imposible! ¡Corre, Franela! Vale, baja, 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 baja ya, baja ya. Vale, 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 vale. Amigo, reanímalo. Reanima, reanima. Tú reanima, bebé. Tú solo centrate en reanimar. ¡No! Este mito es totalmente falso. Si estás en un helicóptero y te tiras desde lo más alto y caes en un arbusto, no te haces daño. Franela, este mito como salga de verdad va a ser como invencibilidad instantánea. ¡Guau, no fastidies! No te fastidio. ¿Y qué tengo que hacer para ser invencible? Solamente encontrar un helicóptero. Vale, Arta, ¿y cuál es el siguiente paso? Ahora simplemente tenemos que encontrar un arbusto, que por ejemplo lo tenemos aquí, y subirnos a la máxima, máxima, máxima altura que se pueda con el helicóptero. Tenemos que asegurarnos que estamos justamente encima del arbusto, ya que vamos a tener que caer en él. Y si todo funciona bien, según lo han previsto, no vamos a morir. Procura caer en el arbusto, procura caer en el arbusto. Por favor, que funcione, que funcione esto. Por favor, por favor, por favor, por favor. ¡No me lo creo, no me lo creo! Yo espero de verdad que Fortnite no haya hecho esto queriendo. ¡Mito! ¡Verdadero! Anroco A.S. nos comenta. Si le das una mina de proximidad y encima de ella un C4, y recoges la mina, el C4 será invisible. ¡Esto es un hack para matar a las personas invisiblemente! Franela, te voy a enseñar un trucazo para matar enemigos y que ni se den cuenta. Serás un matador silencioso. ¿Y qué tengo que hacer? Simplemente ir a Finke ofrenesí y encontrar un C4 y una mina de proximidad. ¡Una mina, una mina! ¡Una mina! Vale, ahora C4, C4... F. Venga, va, que tú y yo nos llevamos bien y... ¡Jolín, macho! Ya nos hemos dejado de llevar bien. ¡Tres C4, sarta! ¡Hala, perfecto! ¡Menos mal! Es que fijaros la partida que llevamos y no nos habían tocado ni unos C4. Lo siento, Franela, pero para este experimento vas a ser como mi rata en el laboratorio. Pero se supone que tengo que lanzar una mina de proximidad y en ella lanzar un C4. Perfecto. Y ahora tengo que recoger aquí la mina. El C4 se vuelve invisible. Pues yo la verdad es que lo veo yo más visible que se va yendo por ahí por el río. Lanzo una mina, lanzo un C4 encima... Y el C4 está totalmente invisible. Así que nos escondemos por aquí... ¡Pipa! Mito totalmente funcional. Y verdadero. ¡Atento! Si se ponen seis personas en fila y otra le dispara en la cabeza con la escapeta pesada, puede hacer más de mil de daño. ¡Hmmm! Vale, Franela, fíjate a cuántas personas se ha invitado. Todos suscriptores con el código ARTA. ¿Y sabes lo que vamos a hacer? ¿Qué? ¡Explícamelo! Vamos a entrar al modo creativo y vas a ver una maldita masacre. Y creo que esto es lo más interesante del vídeo. Así que quedaros. Vale, chavales, ya entramos todo el mundo. Y iniciamos juego. ¡Se viene lo bueno! Vale, chicos, ahora mismo todo el mundo a seguirme. Tengo que coger yo la escapeta pesada que nos indica en el mito. Y, chavales, os tenéis que poner haciendo una fila. Justamente detrás de Franela. ¡Tres, dos, uno! Los tengo a todos en la mira, así que... ¡Ah, que faltaba uno! ¡Tres, dos! ¡Una! ¡Tracabum! ¡Trescientos noventa y nueve! ¡Trescientos noventa y nueve daño, gente! ¡Tres, dos, uno! ¡569! ¡No me lo creo! ¡He matado a cinco! ¡Solamente ha quedado una! ¡No me jodas! ¡No me fastidies! Vale, ahora quiero una fila bien alineada. O sea, que yo vea las cabezas de absolutamente todo el mundo. Franela, mírame. ¡Tres, dos, uno! Están todos perfectamente alineados. ¡Y chaca, 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 pipa! No puede ser, que me han quedado dos vivos. Bueno, chicos, como veis, gente, totalmente funciona en este truco. Y con la escopeta pesada podéis dar unos colaterales. ¡Se puede hacer rocket ride con una lata! Este mito es súper fácil. Vamos a tener que irnos justamente aquí a pantalón pegajoso. ¿Por qué? Porque vamos a tener que pescar una cosa en especial. ¿Y qué es esa cosa? ¡Una jodida lata! Es un objeto gris. Así que yo creo que va a ser súper, súper fácil de conseguirlo. Tengo caña de pescar. Yo no quiero peces, yo quiero una lata. ¡Ojo! Ha picado algo y me sale un pescado morado. ¡Tengo una lata! ¡Tengo una lata! ¡Tengo una lata! ¡Mírame, Franela! Ven aquí, Franela. Vale, Franela, se supone que con esta cosita, una lata oxidada, podemos hacer rocket ride. ¿Qué dices? Ahora mismo solamente tenemos una oportunidad. Así que, Franela, más vale que lo hagamos bien. Lo vamos a hacer estupendo. Tres, dos, uno. Vale, sí, estupendo, estupendisquis. ¡Cojo la lata otra vez! Te voy a mandar al paraíso de las latas. Tres, dos, uno, ya. Y, ahí va, va, va. Joder, tío, qué pechote tienes. Tres, dos, uno. No, tío, es que te pasa. Entre las piernas, tío. O yo soy el peor lanzador de latas, o esto no funciona. Ponérmelo aquí abajo en los comentarios. Pero con lo que sí que tiene que funcionar es con el lanzavendas. Tres, dos, uno. Uno. Bro, tío. Soy el peor tirador de vendas, tirador de latas del mundo. Así que, os voy a poner un clip. Que vais a flipar. No, pero no, me lo tiriste, no, Dios. ¡Oh! ¡Oh! Loomis nos dice, necesitas un arpón y un helicóptero. Entonces, si un amigo está conduciendo el helicóptero, lo puedes bajar. O sea, que le puedes robar el helicóptero. Franela, he creado una partida privada solamente para nosotros dos. Esto es exclusivo. Efectivamente. ¿Sabes de lo que va este mito? Seguro que es súper interesante, pero la verdad que no tengo ni idea. Pues te explico. Lo primero que tenemos que hacer es encontrar un arpón y un helicóptero. ¿Tú qué quieres encontrar? Pues yo, si te soy sincero, yo me voy a ir a por el helicóptero en la agencia. Perfecto. Y yo me voy a buscar el arpón, que es una tarea un poquito más complicada. A ver quién encuentra antes el arpón. Te voy a ganar, como siempre. Poco te queda a ti. Segundo cofre, por favor, chicos. ¡Y no, máquina de vendas no! Lo voy a encontrar antes que tú. Un arpón, por favor. Jolín. Ay, que se está pirando franela. Está yendo a otro sitio. ¡Qué rastrero! Arponcete, ¿dónde estás? Mira, a falta de uno, dos helicópteros tengo por aquí. Y encima voy a lutar esta casa. Y por favor, dame un arpón. ¡Estoy viendo un arpón! No. Era una broma. ¡Toma! ¡Tengo un arpón! ¡Vamos! ¡Te dije que te iba a ganar! ¡Qué mala suerte tengo, tío! Eres un suertudo, ¿no? Vale. Vale, pues amigo, vente aquí con el helicóptero, porque si no... Vale, lo primero que tenemos que hacer es romperle las ventanillas. Ahora, Franela, monta en el helicóptero como piloto. Voy a pescarle y se va a tener que salir del helicóptero. Voy a apuntarle a la cabeza a Franela. ¿Estás preparado, brother? Estoy más preparado que nunca. ¡Tres, dos, uno! ¡Ojalá esto funcione! A ver, a ver, a ver... Ahora, chicos, como veis, nos hemos cambiado de equipo. Vamos a intentar pescarlo. Y si se puede lanzar el mismo level con el arpón, se tendría que bajar del helicóptero. ¡Tres, dos, uno! ¡Y efectivamente es verdad! A ver, Franela, pruébalo en mí. Vale, a ver, pues tres, dos, uno... Efectivamente, chicos, un mito comprobado. Nombre asiático nos dice... Si pones una cama elástica en un cubo 4x4 en el interior... Y pones otra cama elástica sobre la que ya está en el interior... ¡Esta rebotará! Vale, pues lo único que tengo que construirme aquí es un 4x4, o sea, así... Y después cubrirlo de paredes. Vale, y tenemos que recubrir esto también de paredes. Tengo que lanzar una cama elástica justamente en el medio, así... Y se supone que ahora mismo si lanzo esta cama elástica... La que voy a lanzar tiene que rebotar sobre la otra. Muy interesante, a ver si funciona. Yo confío. ¡Tres, dos, uno! ¡Ya! ¡Y! Fijaros, ¿eh, chicos? Fijaros, chicos, sí, sí. Sigue funciona. Pues harta... Mito... ¡Verdadero! 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 ¡Verdadero!